Avanzamos con más información, esta vez en Chile, en donde la empresa española Avengoa, especializada en energía y medio ambiente, comenzó a construir en pleno desierto de Atacama la primera planta termosolar de Latinoamérica, que producirá energía las 24 horas del día. Con una inversión inicial de mil millones de dólares, la central ubicada en el Cerro Dominador, en la región de Antofagasta, tendrá una potencia instalada de 110 megavatios y evitará la emisión a la atmósfera de 643 mil toneladas de CO2 al año. Esta planta también será la primera de energía renovable no convencional de la región, que servirá como carga base de la red eléctrica. Su ubicación en el desierto de Atacama, donde se dan los niveles de radiación solar directa más altos del mundo, pero también es la primera de la producción y mantenimiento. Este proyecto se integra dentro del programa nacional chileno para el desarrollo de las fuentes renovables, que busca fomentar un futuro de energía limpia para el país. Gracias por ver el video.